Luchan contra la aridez del desierto, la migra y la furia de la bestia. Exponiendo la vida, decenas de salvadoreños recorren la ruta del migrante por la prosperidad de sus familias. Uno de ellos es José Manuel. Su historia está siendo inmortalizada en un mural pintado por los artistas de la Red Sibar frente al monumento Hermano Bienvenido a Casa. Él nos contó que tuvo que emigrar con sus dos hijos, una niña de 11 años que tuvo que vestir durante siete meses de niño por violaciones, por robo y su hijito de ocho años. La esposa de José Manuel ya estaba en Estados Unidos desde que su hijo pequeño cumplió dos años y ella les mandó el dinero para que todos migraran. El mural alusivo al tema de migración es el primero de siete expresiones artísticas que la Red Sibar plasmará en diferentes puntos del área metropolitana de San Salvador. El proyecto denominado Mural Historia es auspiciado por varios organismos no gubernamentales y la Secretaría de Cultura de la Presidencia y tiene como objetivo exaltar el arte urbano a través de historias reales. Estamos tratando de romper paradigmas de parte del sector juvenil, contando o mostrando historias a nivel nacional, ¿verdad? Que no nos tengan el paradigma de que somos jóvenes vagos, sino que nos estamos dedicando a, como digo, a dejar huella y ver y recuperar espacios desde otros puntos e insumos. El colectivo de artistas que conforman la Red Sibar trabajan en los proyectos de manera voluntaria, esperan terminar los siete murales en el mes de diciembre. Lorena Miranda, Telenoticias 21.